hola a todos a otro vídeo más bueno estamos de regreso con super mecha championship sinceramente pensaba que ya iba a poder obtener a amina a mila pero todavía me faltan cuatro de sus objetos y bueno he visto que han puesto habita que si vamos a la tienda acá la tenemos y necesitabas 30 de las copas 30 solamente me faltan cuatro más ves cuatro más solamente me faltan yo creí que ya la iba a tener pero bueno vamos a darle a que me vaya buscando partida me gusta porque la temporada todavía no ha terminado o sea que la ok encontró partida enseguida por suerte es que las temporadas ya lo dije varias veces o sea son muy largas es cuánto dura tres meses de está durando porque decía del 7 al 10 o sea creo son tres meses pero es que es muy largo aparte no vamos nos tardan mucho en subir a ver dónde podemos caer va vamos a caer acá a ver si me acuerdo cómo iba esto nos tiramos por aquí supongo que la semana que viene ya podré comprar a a mila ya que te dan por semana te dan cuatro que puedes gastar con dinero cuatro cuatro cofres que puedes comprar así bueno supongo que la semana que viene ya la podré obtener a la loli ok y con el chip se corrió no a ver si me acuerdo cómo iba esto que hace bastante que no juego bueno puedes dejar de tildarte por favor a ver esta es mi arma con esto se ponía esto perfecto dónde está la mía dónde está mi tabla yo quiero una tabla dónde está mi tabla esto no hay que estar que estar perfecto era con la ve era con la ve y esa y esa caja no o es un baño supongo que serán baños que yo haya visto no han puesto nada más nuevo así que no esto no me interesa perfecto piernas esto que es no que hay un arma de mejor rango esto no me sirve esto tampoco qué arma tengo ahora oh esto lo han cambiado esto no era así antes a ver que tenías tampoco tenía la gran cosa se curaba con esto le han cambiado el punto de mira ok y éste ok 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 es bueno no jugar por mucho tiempo porque ves las mejoras lo llevo lo han cambiado bueno por favor bueno mejora para el nene esto por el 3 lo llevo perfecto estamos dentro de la zona no correcto como seguir explorando un poco más armadura casco teníamos no si ya teníamos vamos a ver allá arriba a ver qué encontramos ok y ésta ok éste no tenía nada se están dando ok falta una una va la desperciera tampoco vamos a estar mal a ver dónde están a ver ahí hay uno buenas tardes esto le robamos todo que tenía algo tablas que nunca viene el mal no esto no quería quería esto no quería fijarme más o menos en lo que tenía esto no lo llevo no sé si que a veré no vi dónde era dónde era ahí abajo tengo uno por atrás podríamos intentarlo es igual me salía que uno era por acá pero claro vete a saber dónde me lo estaba marcando yo creo que de momento vamos bien buenas armas está claro vete a saber dónde carajo están ahora buena perfecto me marca por acá ¿Dónde estás? Ahí. No sé si era un bot. Se quedó quieto. Un francotirador mejor. Creo que este mata de un solo tiro. Me lo llevo. Y bueno. Vamos así. ¿Alguien más? Yo creo que no. Lo llevo. Ok. Esto no me sirve. Tengo nivel 6. Hemos matado a 5. Así que hemos matado bastante en esa zona. Llevo un francotirador. No sé para qué. Pero bueno. Porque soy horrible con el francotirador. Pero bueno. Encima creo que en este juego las balas como que tiene caída. Creo. Oh no. Hay que ver otra cosa. No estoy seguro. Creo que tienen caída. Acá. ¿Me gustaria tener? Ah, vale. Ehm. Vamos. Siempre que haya dos videos. Pero bueno. De momento. Mucho tiempo que no tengo. Para grabar. Hay uno por acá, ¿no? O sea, lo estaba marcando por acá Buenas Ah, es este De momento estamos bien con vida Cómete esta Pero también ¿Te puedo dejar de tildar, por favor? Ok, Mecha fuera Pero por favor, déjate de tildar No sé por qué De momento vamos bien El otro está ahí, el otro Vamos a hacerlo ¿Era cual es? Sí, era cual es Compañero, yo te convoco Venga ¿De qué? Pero, por favor Pero, ¿por qué te tilda la madre que te parió? ¿En serio me pone? Muerto también Se va y se va Para acá A ver si lo podemos matar No, boludo Cayó en el agua Venga ya De como de cerca Mucho no le voy a hacer Otro muerto Lo mismo Ok, allá hay otro Porque hemos visto Me quedo en el modo Mecha Me quedo en el modo Mecha A ver si lo encuentro A ver, loco sale Estuvo por acá Sí que tiene que estar por acá La pregunta es ¿Dónde? Se lo agarro Se lo agarro Bueno ¿Puedo? Sí Una escopeta Sería bueno para agarrarla Para Mamos Porque ya después En cierto punto Las peleas van a ser Vamos A corta distancia Pero Eh A ver compañero No te voy a dejar O sea, no Listo No te voy a dejar Si no No te voy a dejar 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 A ver, voy a subir Voy a subir bastantes puntos He matado bastante Aunque no salga Primero Y nada por el estilo Voy a sumarlo Ok, me había parecido Que había uno acá al lado Voy a sumar Bueno, a ver Eh ¿Cómo era para curar? ¿Cómo era? Ah, eh ¿Ve? Ok Está bien, ¿no? Sí Ahora era con la E Claro, esto yo Le cambié Le cambié Los botones Y claro Ahora acuérdate, ¿no? ¿Me marcó uno? Ah, bueno Por lo visto Los bots Siguen estando Porque a mi no joda Ese persona no era Ni se movió Ni se movió Ok, tampoco tenía Tampoco tenía Tampoco tenía nada más Voy a tener que mover Va De... Tampoco había tan mal Ok, mi meca estaba Por ahí Y no me da tiempo ¿Puedo? No ¿Cómo era? De... ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No, no me deja Pero bueno Y esto es lo que odio En serio En serio, hijo de otra grandísima Todos contra mi Hijo de puta ¿Puedo hacer esto? No es verdad ¿Hijo de otra No es verdad... Tampoco tu meca No es verdad... No es verdad... No es verdad No es verdad... Es verdad... Me quedó sin una mala Y no me quedó sin pulsas A ver... Full vida, ¿no? Sí, full vida. Y el otro... Vete a saber dónde miércoles se fue. Cúrate, cúrate. Claro, este meca saca bastante con las ametralladoras, pero es que... Es de papel contra otros. Por eso tendría que saltar, usar la Q. Para salir volando. Escuche la transformación. ¿Dónde? Ahí abajo. ¿Ves? O sea, saca muchísimo. Ok. Salió volando. Hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar. ¿Dónde está? Eso es, ¿no? Ok. Estamos... Estamos bastante mal, estamos bastante mal. Hay que... vamos, recupérate, recupérate. Ok. No sé si quedarme dentro del meca. O guardármelo. Ahora mismo. Ok, meca. Creo que no tengo mucho más, ok. Bájate. Bájate. No, esto no era. Era... Esto. Quedan tres. A ver, ha salido una buena partida. 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 Así que bueno, por lo menos. Espectáculo hubo. Dios, déjate de tildar a la madre que te parió. ¿Por qué vas tan mal? ¿Qué mierda hicieron? No me de la misma arma que ya me diste una vez. Ahora vamos, perfecto. Armadura. Pero quieres ir bien, por favor. Ok. No sé si me vio. O no me vio. Segu... Me habrá visto. O no me vio. Sí, me vio. Comete esta. Comete esta. Hijo de puta. A ver, ahora. What? ¿Me caga el meco o me caga el tipo? Y antes no. Me caga el meca. Ok. A ver. Los dos. Tienen un meca menos. O sea. No tienen robot. Yo soy el único que tiene meca. Me cago en tu puta. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, eh, eh. ¿Dónde? Puta madre. Pumba. Estaba quieto. O sea, vamos. Si me va a fallar eso me veo un puto tiro. El otro. Me tengo que mover. Me tengo que mover. Estaba quieto. O sea, si no le llegaba a dar eso. Y vamos. No sé si era un... Seguramente sea un bot. Estaba quieto. Oh. Venga. Me cago sin balas. Boom. A tu casa negro. Nice. GG. Dos puntos. El meca sube de nivel. Venga puntos. Uff. A ver. 121. Sube uno más. Y estamos ahí. Para subir a... A... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Super League. Que esto es punto. Beta 2 sabe para qué carajo es. Pero estamos ahí. ¿Ves? Es que estaba muchísimo. Que son tres meses. Es muchísimo. Con un mes. Supongo que. Alcanza y sobra. Vamos a reclamar todo esto. Venga. Ahora esto. Y tengo ticket. Así que vamos a gastarlo en la tienda. A ver si sacamos algo. ¿Dónde era? No, no. Acá no. Acá. Ahí. Tenemos 10. A ver qué sacamos. Ok. Una mochila. Bien. Es un gesto. La skill de una. Ah, que ya la tenía. Ok. Bueno. Y el último. Bien. Lo bueno. El único bueno es la mochila. Que la mochila era. No, esto no. Bueno. Sí, sí. Bueno. Estos son los emojis. ¿Dónde era? Bueno. En algún lado era. Así que nos vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si sí. Dejen un like. Un comentario. Y se pueden suscribir al canal. Si no se pone un delay que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.